Quiero ver el amanecer un día más Ven las nubes y el sol en mi despertar Quiero respirar el aire que me das al despertarme Quiero disfrutar de todo en la vida sin tener que limitarme Quiero correr, quiero volar, quiero caminar, quiero soñar Yo no quiero ver mis sueños frente a mi pasar Yo quiero vivir mi vida contigo, pues el amor me da la paz Quiero demostrarle al mundo que tú eres real Quiero correr, quiero volar, quiero caminar, quiero soñar Yo no quiero ver mis sueños frente a mi pasar Yo quiero vivir mi vida contigo, pues el amor me da la paz Quiero demostrarle al mundo que tú eres real Quiero sentir tu presencia, que mi vida seas tu licencia Ver tu gloria plasmada en mis vivencias Seguir en tus caminos sin tornar atrás Quiero disfrutar de todo en la vida que el río de tu espíritu me inunde más Quiero disfrutar de todo en la vida sin tener que limitarme Quiero correr, quiero volar, quiero caminar, quiero soñar Yo no quiero vivir mi vida contigo, yo no quiero vivir mi vida contigo, pues el amor me da la paz Quiero demostrarle al mundo que tú eres real Quiero correr, quiero correr, quiero volar, quiero volar, quiero volar, quiero caminar, quiero soñar Quiero beber mis sueños frente a mi pasar Yo quiero vivir mi vida contigo, pues el amor me da la paz Quiero demostrarle al mundo que tú eres real Doboje, junto a Isaías Pagán Mi adoración urbana Un día más Un día más Un día más